Entendemos que el anuncio de hoy tiene que ver con eso, con el uso de los actuales corredores vivosíneos porque, como muy bien decía el Presidente, apostamos a aumentar la producción en el norte argentino, apostamos a la conjunción de la inversión pública y la inversión privada, apostamos al desarrollo y al motor económico que existe en el norte argentino junto con los gobernadores y las gobernadoras. Hemos desarrollado junto con el Ministerio de Producción un plan para potenciar y diversificar la matriz productiva del norte argentino. Eso incluye obras de conectividad, conectividad digital, conectividad ferroviaria, conectividad vial, construcción de puertos. También entendemos que la puesta en valor de los centros tecnológicos, la capacitación, los parques industriales, todo eso conjugado con las obras de infraestructura van a potenciar el perfil productivo existente y van a ayudar a diversificar la matriz productiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!